Hola, buenos días a todos los seguidores del Periódico de la Nación. Estamos en la Villa Olímpica, donde se ubican las piscinas olímpicas, donde se ubica o va a estar ubicado todo el centro para todos los deportistas de alto rendimiento. Y hoy queremos comentarles esta triste situación que se está viviendo aquí con estas piscinas. Nosotros como periodistas hemos venido haciéndole el seguimiento a la situación de estas piscinas desde el mes de agosto del 2022 y es la fecha que no ha pasado nada. Pero para que ustedes conozcan un poquito más de alguien que ha vivido en carne propia, estamos con la señora Luby, quien es madre de familia de un chico que hace parte de los usuarios que vienen a hacer uso de estas piscinas, pero que también ella hace muchos años nadaba aquí en la villa. Luby, buenos días y bienvenida a esta transmisión de Facebook Live. Buenos días, Dayo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cuál es la situación. Pues estoy realmente preocupada y digamos que asombrada, porque yo creo que vengo a la Villa Olímpica desde hace más de 15 años y nunca había visto abandono tal como en el que están las instalaciones ahora. Y me molesta muchísimo, da mucha rabia, porque obviamente se sabe, y tiene fama, Linder Willa, Secretaría de Deporte, que siempre no sé para dónde desvían los recursos, pero es que como usuarios nosotros pagamos un servicio de piscina, nosotros pagamos, aparte de los entrenadores, una mensualidad de servicio de piscina y esto es un asco. Está en abandono, está deteriorado, sin contar las piscinas, todo es lo que lleva este año, enero, febrero, yo no he traído a mi hijo, porque no pasa un mes completo en que las piscinas estén de buena calidad. Ya se sabe que los motores de las piscinas están dañados, no responden por eso. Y el cloro que le echan a las piscinas es de mala calidad y no se lo echan completo y alcanza como para que duren bien las piscinas una semana y vuelven y se dañan y vuelven y se dañan. O sea, el riesgo que corren las personas, los niños, mi hijo es un niño con discapacidad y este es siendo el único complejo deportivo para los huilenses, para las personas de Neiva y está en total abandono. Nadie responde por nada. Bueno, para poner un poquito en contexto lo que dice la señora Luby, nosotros hicimos una tarea juiciosa el año pasado de conocer cuál era la situación. Hablamos con muchas personas que vienen aquí a la Villa Olímpica y nos enteramos que ya se van a completar dos años de que se dañó uno de los motores de la piscina 25, ¿cierto? y luego se dañó el motor de la piscina de 50 metros. ¿En qué implica? Los motores se necesitan para que exista un fluido del agua, para que circule y para que la misma no se ponga de un color oscuro. Luby tiene fotos y se las vamos a mostrar porque hoy es lunes y el complejo está cerrado, pero Luby tiene fotos y se las vamos a mostrar de cómo está la piscina, que es la profunda, la que se conoce como el pozo, que de verdad está verde, parece gelatina, es impresionante. Les vamos a mostrar cómo están las piscinas. Miren. Esta es la piscina, pues la onda, la de clavos, la que prácticamente vive dañada casi todo el tiempo. Muy rara vez la vemos en condiciones estables. Esta es la piscina de 25 y como ven, ahí donde está no está en la mejor calidad y aún así muchas veces toca entrenar de esa forma porque es que nunca lo encuentra uno en calidades óptimas. Entonces es muy preocupante la situación. A mí sí me parece importante hacerle el llamado al director del Inder Huila, del Inder, al señor Saúl Sánchez, Mauro, porque yo no entiendo cómo es que dejan abandonar esto de esta manera. O sea, lo que más me molesta es que todas las personas que asisten acá pagan su servicio de piscina. ¿Dónde está el servicio de piscina? Adentro eso es un total abandono, están los baños podridos, las puertas dañadas, no más la entrada. Ahí se ve no más la entrada de la Villa Olímpica, como está podrido y lleno de hongos. Entonces yo no entiendo cómo es que tienen, o sea, un parque acá afuera, van a inaugurar un parque acá afuera y la Villa Olímpica que lo usan niños desde meses hasta entrenamiento olímpico y a eso sí no le prestan atención, no responden. No entiendo qué es lo que pasa. Nosotros hablamos en el mes de agosto con la Secretaria de Deportes de la Ciudad de Neiva, la señora Tania, y ella nos expresaba que estaban en un proceso licitatorio y otro proceso de reparación también con licitación para que ambos motores estuvieran en funcionamiento. El día de ayer tuvimos contacto con ella, la invitamos a esta transmisión de Facebook Live para ver qué tenía por decir la administración municipal frente a esta situación de la Villa Olímpica. Es que de verdad es triste cómo están esas piscinas, ver que hay niños jóvenes que son promesa del deporte y que requieren este complejo deportivo porque es que no hay más escenarios, no hay piscinas para que ellos puedan seguir haciendo su deporte, seguir practicando y poder representar no solo a Neiva, al departamento de Huila y también al país y ver la situación en la que se encuentra la Villa Olímpica. De verdad que es triste y nosotros vamos a seguir haciéndole ese seguimiento juicioso. Vamos a intentar hablar con la Secretaria Tania para que ella nos cuente en qué va ese proceso licitatorio porque es que va desde el mes de agosto y ya estamos terminando febrero. ¿Algo más que agregar? ¿Su hijo se ha enfermado por cuenta de la situación o la calidad del agua? Pues precisamente por eso no me he atrevido a traerlo este año. De por sí que el entrenador me ha dicho, mamá, hoy hay servicio, a los otros dos días no, hoy no hay servicio, volvieron y la cerraron. Es más, hoy estamos a 20 de febrero y el jueves la cerraron porque estaban completamente dañadas para que la gente no entrara y miraran a ver. Lo que le hacen siempre es echarle algo de cloro para que la gente vuelva a entrar. Y no sabemos si mañana haya servicio, a lo mejor sí, pero pues siempre las abren con una pésima calidad. Entonces sí, y mi hijo ha tenido problemas en la piel, ya le han salido algunos hongos, por eso este año no lo he traído y es muy triste, muy triste la situación y muy indignada porque nadie hace nada y nadie responde por nada y recursos para esto se destinan todos los años. ¿Problemas gastrointestinales de pronto de su hijo al saber que es un niño con autismo, que de pronto no tiene la conciencia de que no debe abrir la boquita ni consumir agua? Esa es otra miedo porque el niño de vez en cuando a veces me toma agua. La verdad en el momento no ha tenido problemas digestivos, pero tengo otras mamás que traían a sus niños con discapacidad a entrenar acá y los niños se enfermaron y definitivamente no los volvieron a traer. O sea, hay mucha población, sobre todo la población con discapacidad, hay una liga con discapacidad y se ve muchas mamás que ya no pueden traer a sus hijos acá a entrenar porque se enferman, porque esto es poner la vida de nuestros hijos en peligro, entonces el colmo. Bueno, este es el llamado que hace una madre de familia y que también se hace en general porque hemos hablado con muchos chicos que hacen parte de la liga con aletas, que hacen parte de subacuática, que hacen parte de triatlón y que de verdad internamente nos han informado sobre esta situación, pero pues no pudieron venir por cosas exógenas, pues nosotros vinimos aquí a que ustedes se dieran cuenta cómo se encuentra la entrada. No podemos entrar porque les estábamos diciendo los lunes no hay servicio, pero según dice la señora Luby, pues aparentemente desde el jueves no hay servicio. Bueno, nos están diciendo que no nos dejan entrar, a los profes tampoco los dejaron entrar. Bueno, esa es la situación que tenemos aquí desde la Villa Olímpica, por supuesto si usted conoce de más casos, de pronto personas que se hayan enfermado por cuenta del agua y el tratamiento que le dan a la misma, pues háganos saber a través de los comentarios y ayúdenos a hacer viral este video para que la Secretaría de Deportes, Inderneiva, la Secretaría y por supuesto el alcalde de la ciudad se apersonen de esta situación y se den cuenta de qué manera se están afectando a los niños, niñas y jóvenes y personas en general que hacen uso de esta Villa Olímpica.